Bueno amigos, aquí los invito A que pase con el dentista Debajo del video van a encontrar Teléfono, nombre y dirección Cómo llegar aquí al consultorio Bueno, quedamos pendientes Feliz año Este es el canal oficial de Master of the Truck Si te encantaron mi video, suscríbete Y para que no te pierdas ningún video mío Clickea la campanita Cierra un poquito Es cierto que gana dinero de ahí ¿Y cómo es que se gana dinero de eso? Las vistas Por las vistas Ahora sí Le voy a dar una idea Luisito Comunica Es una persona de México Nació en un pueblo pero vive en México Ahí se me voy a dar una presión ¿Dónde es un libro que va? Este, ponte, este ¿Cómo se llama? Tiene los lentes susos ¿Papel de apetito? Repíete Esto es lo que yo decía Ábrame grande Cierre ¿Se acuerda que hablamos que se hacía hacia atrás? Y engranaba más sus linditos Porque uno colita Ábrame grande Ahí se queda Vio que ahí toca diferente ¿Sí? No es relación céntrica Porque yo no la puedo llevar así solamente con mis manos Ajá Habría que colocar un aparato Un jig que le llamamos nosotros Es una resinita O un guarda de oclusión Para poder llevar al paciente a esta relación Buscando que los cóndilos se encuentren en su posición Ajá Terminar así un paciente nos va a generar resinidad Yo no puedo ajustar tanto esto de manera manual Voy a hacerlo muy finamente Vamos a tratar de encontrar esos puntos prematuros de contacto Pisa de oclusión ¿No sirve? ¿No sirve? Ah sí Que me vas a estar aquí pegando Ok Quiero que sienta ese punto Voy a tocar Voy a hacer esto primero ¿Sale? Después vamos quitando brackets Ábrame grande ¿Sí? Cerrando Eso Eso Está flojita ella Ok Sí lo siente Ahora Vamos a hacerlo despacio Tu carita hacia atrás Bien firme atrás Vamos a hacerlo Abra Abra Vamos a hacerlo despacio ¿Sí? Perdón la fuerza adelante Vamos a hacerlo hacia atrás ¿Sí? Donde toque primero me dice de qué lado sé Y ahí se detiene ¿De aquel lado? Ok Ahí se detiene Ahora Ábrame Ya lo sabe encontrar un poquito Ábrame grande Ahora sí vamos a hacer así Usted Usted lo va a hacer Ábrame Pero tratando Ábrame Tratando de encontrar ese punto Hágalo Eso Pero más Márquemelo Si no me lo marca No voy a hacer la mitad Obviamente esto debe ser más complejo Ábrame Montado en articulador Préstame la máquina con luz por favor Y fresas Si te alcanzas ¿Quieres decirle algo al público? ¿Eh? Diles feliz año Ya ves como eres con la gente No 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 Edita o responde tal cual Tal cual Ahora No No Debería de Arriba No Es muy chato Si cualquier película Es muy chato Gran mañana Normalmente vas a buscar los más Mesiales en la parte de arriba Los más distales en la parte inferior Ah lo marca Lo marca Lo marca Si Y tiene que ver Mucho donde marca Es toda una ciencia Se llama ciencia de la oclusión Ahora le andan de mano Medicina de la oclusión Hay que tener casi casi un acordeoncito Para hacer A ver Que Donde voy a tocar Si lo ve Si Ok Si entendemos La mandíbula va a tocar Quiere ir hacia atrás Pero a lo mejor no lo deja una punta Ok Las puntas de enfrente De los dientes de arriba Son las que me van a estorbar También Ok Y las puntas de atrás Fíjese en mi hermano Y las puntas de atrás De los dientes inferiores Son las que tocar A primera Empezamos por tocar Las superiores Abre mi gran Según Un doctor Que se llamaba Stuart Ajá No era muy cierto No sé ¿Por qué frustes las cejas? ¿Sabes cómo te empareces? A los memes Que hacen Que parecen La boca de pescado ¿Sí los ha visto? De los memes Sí De la pan Muy ligerito Vamos con una fresa Muy fina La punta negra Que tiene Grande Vamos a ver Las cúspides mesiales Mermoladas De este diente Se quita El diente tiene dos triángulos Uno hacia acá Y uno hacia atrás Ajá Es una sola cúspide Yo topo Solo la Mesiales Le hace el caminito Haga de cuenta Ábrame un poco más Haga de cuenta Aquí Vea Vea Como él ya De por si Tiene desgastada Esta cúspide ¿Se lo nota? Ya la tiene Cuásco Ajá Por lo mismo Vamos a tocar Aquí Cuidado con los Subiendo Esta cresta Es muy Muy finitito Apenas Y toca uno De acuerdo Y las inferiores No las voy a tocar De momento Como siempre Vamos a mover Va Se va Me hago hacia atrás Otra vez Ábrame Sigue tocando O ya siente que toca En ambos lados Ya siente que toca En ambos lados Más pareja Es un ajuste Crucial Muy Muy A grosso Esto debe de ser Montado en articulador Semi ajustable Y hecho Correctamente De acuerdo Muchas veces Durante un tratamiento De ortodoncia Se puede estar haciendo Y estar llevando Al paciente A relación Constantemente Obviamente El montado En articulador Fue hecho antes De estar Con el tratamiento De ortodoncia Y sabemos Donde están los puntos Obviamente El paciente Habrá médico Debe de ser armado Todos los días Y no debe de haber Terceros molares Los terceros molares Son los primeros Que están tocados Somos una misa Granada Ok Debe de sentarse Terceros molares Bandas O tubos Segundos Molares Superiores Inferiores Para poder tener Más control Sobre todo Lo que estamos Moviendo Y tratamos De alinear Todo Poner todos Los dientes Derechos Lo más Que se pueda Aún así Nos van a quedar Pequeños puntos Ya será mínimo No como la señora Que no tiene armado Segundos molares Que no hicieron Un armado Un articulador Antes de hacer Su tratamiento De ortodoncia Entonces Pues estamos Esto lo pudiéramos Repetir Porque obviamente Hay un autor Que se llama El doctor Planas Que lo hacía Cada tres Seis meses Y al año Él no montaba Un articulador Estamos hablando De muchos años Si lo montaba La verdad No lo estudiaba Muy bien Pero él Hacía justo Oclusal Al final De su tratamiento De ortodoncia Y hacía justo Oclusal A los tres A los seis Y al año Y eso evitaba Tanta recidida Porque los dientes Y los cóndilos Se suelen acomodar En sus cavidades De una idea Ella está avanzando En la mandíbula Ajá Y se está despegando Sus cóndilos De sus cavidades De una idea Y lo que estamos Haciendo Haciendo este Pequeñito Oclusal Estamos haciendo Que ya Para que asientas Es muy milimétricos Parece una cosita Que no dice nada Pero él ya va a sentir mejor Y dejará de estar Haciendo la mandíbula Hacia adelante Con esos puntos Promaturos de contacto Que chocarán También con su musculatura Y harán que Existirá ¿De acuerdo? ¿Cómo sintió? ¿Más? Esto habrá que repetir Y habrá que hacerlo Bien Ahí se siente bien Ahí Toca Y resbala Resbala Pero no voy a llevarme Todo por así ¿No? Que se sienta Que muerde parejo En tres meses Vendrá Si puede Ojalá Ahora sí que no es mi paciente Pero ojalá Viene en tres meses Y repetimos En pequeño ¿De acuerdo? Se vaya tratando De acomodar Y asentar Es lo más Que puede hacer por ella ¿De acuerdo? Ya que pues no es mi paciente Bueno Ahora ya es Bueno Sí Estamos tomando La responsabilidad De que ahora es mi paciente Pero vamos Ella no quisiera Yo empezaría de nuevo Empezar Pero sí agarraría Botaba todo Poníamos todos los brackets Y otra vez Entonces sí Es mi caso clínico Completo O sea aquí Tampoco es parchar Pero estamos viendo De que tratamos De que la señora Ya no tenga los brackets En las mejores condiciones Que no haya tantas consecuencias De un tratamiento Que no está mal Yo le puse calificación De 8 o 5 De haber dicho La verdad No está mal Está bien hecho Su tratamiento Pero pequeños Detallitos Que pudieron haber sido Hechos Corregidos Y antes del tratamiento Que hubiera sido Excelente Ok Bueno Pues ya no vamos A hacer eso Ahora lo que vamos A hacer es Colocar el retenedor Pregunto Voy a hacer el inferior Voy a hacer el inferior Vamos a colocar aquí Vamos a ir con un poquito Para separar los labios En nuestro orden Ajá ¿Le vas a ayudar O si o paredes? Sí Voy a sujetar Esto de aquí Ajá Ponte un cubrebocas Y unos lentes No hay que no Tiene una cosa Bueno vamos a ver Si puedo probar Y aquí me vas a ayudar Con el rector Doctora Grande Grande Un puntito De resina Flow Por favor Te lo quiero Sí Por favor Bon Bon De leotodóxia Ajá Ábrame un poquito Ábrame más ¿Puedo abrir más? Más boca Eso es para que peguen los dientes Y no se muevan Es un ácido Ah Desmineraliza el esmalte Ah ok Es intencional Ajá Es intencional La desmineralización El esmalte Para que penetre el adhesivo Es escasamente 30 segundos Ajá Ahorita lavamos Inyector Y aquí no es necesario De anestesiar ¿Puérdeme? A ver Entonces déjame Ajá Voy a lavar Eso sí lo va a editar 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 ¡Gracias! ... ... ... ... ... ... ... crece aquí la venta, ahí estamos muy bien, a ver, vamos a colocar un poquito de adhesivo, a ver si el adhesivo está entrando, y nomás me voy a echar todo, ok, aquí me vas a ayudar, dañe una pinza de paca fina, y una pinza, piso de papel, vamos a moldar este acá atrás, que le quedas, mira, hasta viscosa haces, oye, que estás mirando que no hace una jeringa o una boca, no boto los brackets, porque me voy a apoyar en ellos ahorita, ok, vamos a poner, me vas a ayudar Rosín, vas a poner un poquito de adhesivo, ¿será? la derecha, la derecha, la derecha, porque yo soy zurda, y para mí esta es la derecha, ok, a ver, si no yo lo hago sola, nada más me abre grande, si, me abre grande señora, nada más me quiere sujetar, o aprieta ahí en el canino, ahí en el, no, 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 pon esto aquí en medio así, yo lo voy a hacer, tú lo haces, tú lo haces, hazlo así, yo repito el algodón, vale, vale, y quede en el 5, y recórrelo, no te vayas al loop que yo hice, no te vayas al loop, vete más allá, el loop que se vaya para allá, así, sí, a ver, mi hija, nada más es agarrarlo tanto, así es, ok, pues algo es la cima de mi forma, si, que es el, es una luz, ultravioleta, un gama azul, es visible, pero si puede llegar a la cima, no te vayas al otro lado, hasta el otro lado del canino, ok, no importa que quede guango en frente, ahorita lo voy a amar, voy a meter al hambre, ya está aquí en el canino, sí, aquí está, yo lo tengo, pero un poquito más, no he quedado tan separado de los otros, vale, quiero ver, yo lo tengo, nada más eso ahorita, no hay que hacer un resultado, no haya quedado tan separado de los otros, no, pero ahorita lo voy a amarrar, no importa que se despeque, ¿Dónde está que el fin es esto? Ah, sí. Ah, sí. Me voy a llamar Rang. No, es que lo más duro. ¿En serio? ¿En serio? Sí. Jajaja. 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 Ah, pero ahora no es muy bien. Jajaja. Vejo por aquí. ¿Cómo quedan? Los puntos de recién. Porque esto se ve bien bonito en los libros, pero... Pero ya hacerlo. Jajaja. Jajaja. ¿Vas a para abajo? Sí. Sí, sí lo tengo. Jajaja. 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 Jajaja... Jajaja. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué? Ahorita lo... Ahí se despegó, pero ya no me importa. Ahorita lo... Ahí se despegó, pero ya no me importa. Se recorre. De hecho, está bien sellado. Aquí hay que presionar, bueno, me va a ayudar esto. Ahí se retegó, ¿se me dio? Sí. Sí, hay que ponerle un algodón a casa. Al rato más hambre. Si hay por si está saliendo en el virus. Ahí se pegamos. Sí. Como ya tiene adhesivo, ya tiene lácido, ya no agregamos, ¿no? Claro, sí. Chacha, chacha. Tomamos medidas y ponemos un retenedor. Tres, ¿por qué? Sí. ¿Puedes ponerle un ratón a la verdad? ¡Cresenta! Puedes ponerle un ratón a la sangre. Tres, lo que parece. Tres, lo que parece. No quiero. No quiero. ¿Verdad? Ajá, ajá. Ahora te vas a asusionar el canino aquí que se nos va a tocar. Grande, grande. Ahí está. Vos te decía que no lo dejaras tan arriba. Que era cosa de... Que era cosa de... Es este. Sí, el ganchito. Vamos poniendo resina de aquí para acá. Este ya está listo. Vamos a ponerle más y aquí lo cortamos. Miren, miren. Ya está bien la rueda. Da, ni más. Vamos a ponerle más y aquí lo cortamos. No, no. Voy a hacerme de aquí para acá y me dejo el camino hacia el final. Todavía hay que agarrar y pulirlo, a ver, 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 a ver. A ver, 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 a ver. Para que se vea en el video? No, a ver, no se pega en el video? No. Ja, ja, ja. Y yo el video, no. Si y ella bajando a algo, no vamos a. Si tiene razón. Si, si no se pega el algodón. Ahorita le va a pulir. Y eso se le quita. Pero es un estorbo. Al final no debería de... La capola del fondo... El fondo se va a retirar de la piña. El fondo se va a retirar de la piña. Este fondo se va a retirar de la piña. Este fondo se va a retirar. Ceci con este fondo. Esa es la resina Ahora aquí te voy a preguntar O yo lo hago y tú No, no, no No, no, no Y este pingo Y viste como queda de profundo Tiene separados Y tenías algo ahí Cuidado, abrame más No, es que se me mueve Pues ya pasó lo peor Ya acabamos de colocar el retenedor Y si quiere podemos Si es muy cansado para usted Podemos hacer al interior Y el superior Para que no sea tan cansado con aire No es tan inferior Aquí hay que tomar medidas Apaga el compresor Es bien sencillo Grande Vamos a ver Vamos a ver si se va a abrir también la calidad de brazos Va De volado A veces duele A ver, mueve un poquito Sujeto el diente De hecho esta zona Está mucho la lastima Verdad que sí Y los incisivos Duele mucho Ay, esto se los quería quitar así Esta piensa Es especial ¿Qué hace? Nada más hace esto Entonces lo agarro de una skinitita Mira cómo le duele ahí Y es bien suavecita ¿Con unas pinzas? Es bien suavecita mi pinza La verdad Es bien suavecita Porque existen pinzas Quita brackets Que son unas pinzas Así Hay pinzas Para quitar brackets Este Ahí está Y dice hay otro Ahí está A ver Ahí está Ahí está Ahora vamos a limpiar Y lata, ¿verdad? Pero quieres dientes derechitos Yo mejor me conformo con mis dientes sueltos ¿Pero qué grana me abre? ¿Me pones el yeto? Así No, pero ahora mismo Quédate en este lado ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No, pero ahora mismo Sí, la belleza va a abrirle en vuestras. Voy a empezar de allá. Déjese la dono que te habrá que explorar. Voy a tratar de vivir ya, por favor. ¿Eso es un poco de amistad en un huevo? ¿Eso qué? Esa es una mancha boca. Ay, me enzaló. Bueno, esto es descalcificación del esmadre. Sí, está roto aquí el diente. ¿Está roto? Sí. Ah, sí. Sí, está roto aquí el diente. Ah, no, es resina no. Ah, qué bueno. Pero si todo esto es descalcificación. Todo esto blanco. ¿A qué se debe? Los brackets. Tanto tiempo y las horas de silencio. Dale, seguimos. Ábrame un poquito, señora. Vamos a hacer la parte interior hoy, nada más. Vamos a hacer la parte interior hoy, nada más. Pues que la veo que... Que están para arriba. Esta piedra se supone que no corta el esmalte. Es más dura que... Que este... Es más duro el esmalte que la piedra. ¡Más duro el esmalte que la piedra! ¿Está bien, señora? ¿No? ¿Vale? 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 Vamos de aquí para acá ahora... A ver... Bueno, no quedan ahí... Ahí déjelo a la hora ¿verdad? ¿Ah? Yo jalo y usted no se me añade ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Sí? Es un charro. Ahora sí voy sobre el encío. Abrame grande. ¿Y si te pasas de tu lado a disminuirlo? Ahí déjase. ¿Para sí? Rámalo. ¿Para sí? El agua. ¿Cómo? ¿Cómo que cómo? No sé. Se sabe los seis minutos. Agárrala acá. Mira, pásate donde está. Ese no va a salir en el video. No me interesa. Doce pa'perdo medicina Me escuchar con la apertura. Le reseñar. Yo le voy a ver con mi boca aquí también y arriba. Hay odología, y Diego料ó. Sí, lo veo. Eso pido así pujito el negro. Sí. Eso otro. Espacio romano marasolano. y porque este diente tiene muy inclinado y es que en vez de estar así, está derecho como hace este espacio le va a generar constancia en este espacio le va a generar en este espacio tiene que tener la zona con el 90 me lo he comprado si me gusta se puede también se puede mineralizar voy a este lado también tiene su carita al revés al revés la mezcla y luego con esa vecina una cosa es una cosa es el cerro la única cosa es el cerro la otra 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 cosa es el cerro ah A ver Ahí están Bueno Acabamos diciendo cosas que no quisieran No me lo estoy probando Ya valió Pausa A la hora de jalarlo que se vengan todos los dientes No te creas Se han sacado menes de eso Si Pero no Que yo A menos que yo lo traiga Como de leche Como más saturado Por la encía Bueno No 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 No